¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Algo está pasando en el fútbol que es mucho, pero mucho más importante inclusive que la liguilla. Fíjese lo que estoy diciendo, más importante que la liguilla. Y me refiero a esos rumores, porque hasta ahora solamente son eso, que muy Muñoz se ha encargado de esparcir por todos lados. Recién escuché una entrevista que le hicieron en radio y le preguntaron directamente, ¿A qué te refieres? Cuando hablas de que hubo algunas cosas raras en los partidos del Monterrey, etcétera, dice, perdón, este no es el momento ni el lugar, pero en su momento hablaré de cosas que yo sé y que sabemos varios, de grabaciones, de palabras, de ofrecimientos, o sea, sigue muy Muñoz esparciendo una situación que me parece verdaderamente terrible para el fútbol mexicano, porque de ser cierto, este, vamos a llegar a un momento que muchos no quisieran. Yo dudo mucho que muy Muñoz, teniendo pruebas fehacientes en la mano, no las enseñe. Por lo tanto, más bien, creo que muy Muñoz se está desahogando, pero ¿saben qué? Qué manera tan triste, peligrosa y tonta de hacerlo. Mientras todo eso sucede, la Federación Mexicana de Fútbol y al señor de esa de María calladitos, calladitos, y dicen que el que calla, otorga, ¿no?